3.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive la mañana 11 en punto de la mañana de este lunes 29 de abril Pendientes de la comparecencia en directo de Pedro Sánchez en Moncloa Que podrás escuchar aquí a través del 93.4 de FM O también en viverradio.es Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años Sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes Entonces no merece la pena Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio De la insidia y de la falsedad hacia terceras personas Entonces no merece la pena Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional Basado en evidencias Entonces no merece la pena Por muy alto que sea, no hay honor Que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta Y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento Tal y como les anuncié Necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar Porque no obedece a ningún cálculo político Y es cierto Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible He reconocido ante quienes buscan quebrarme No por quien soy, sino por lo que represento Que duele vivir esta situación Que no deseo a nadie También porque sea cual sea nuestro oficio Nuestra responsabilidad laboral Vivimos en una sociedad donde Solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa Pero hay veces En que la única forma de avanzar Es detenerse Reflexionar Y decidir con claridad Por donde querer caminar He actuado desde una convicción clara O decimos basta O esta degradación de la vida pública Determinará nuestro futuro Condenándonos como país Es cierto que he dado este paso por motivos personales Pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios Porque responden a valores troncales Porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar Como es la española Porque esto no es una cuestión ideológica Estamos hablando de respeto De principios que van mucho más allá de las opiniones políticas Y que nos definen como sociedad Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas Tiene que ver con las reglas del juego Si consentimos que los bulos deliberados dirigen o dirijan el debate político Si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia En contra de la regla más elemental de nuestro estado de derecho Si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico Teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido Si en definitiva permitimos que la sin razón se convierta en rutina La consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia Exigir resistencia incondicional a los libres objetos de esa estrategia Es poner el foco en las víctimas y no en los agresores Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación Es una perversión democrática de desastrosas consecuencias Por tanto la pregunta es sencilla ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará Llevamos diez años sufriéndola Es grave Pero no es lo más relevante Podemos con ella Lo importante Lo verdaderamente trascendente Es que queremos agradecer de corazón Las muestras de solidaridad Y de empatía Que hemos recibido De todos los ámbitos sociales Lógicamente me van a permitir Un agradecimiento especial A mi querido partido socialista En todo caso Gracias a esa movilización social Que ha influido decisivamente en mi reflexión Y que vuelvo a agradecer Quiero compartir con todos ustedes Lo que finalmente he decidido De ello He informado previamente al jefe del Estado Esta misma mañana He decidido seguir Seguir con más fuerza Si cabe Al frente De la presidencia Del gobierno de España Esta decisión No supone un punto y seguido Es un punto y aparte Se lo garantizo Por eso Por eso Asumo ante ustedes Mi compromiso De trabajar sin descanso Con firmeza Y serenidad Por la regeneración Pendiente De nuestra democracia Y por el avance Y la consolidación De derechos Y de libertades Asumo la decisión De continuar Con más fuerza Si cabe Al frente De la presidencia Del gobierno de España Solo hay una manera De revertir esta situación Que la mayoría social Como ha hecho Estos cinco días Se movilice En una apuesta Decidida Por la dignidad Y el sentido común Poniendo freno A la política De la vergüenza Que llevamos Demasiado tiempo Sufriendo Porque esto No va Del destino De un dirigente Particular Eso es lo de menos Se trata De decidir Que tipo de sociedad Queremos ser Y creo Que nuestro país Necesita Hacer esta reflexión Colectiva De hecho Durante estos cinco días Ya hemos comenzado A hacerla Una reflexión colectiva Que abra paso A la limpieza A la regeneración Al juego limpio Llevamos demasiado tiempo Dejando que el fango Colonice impunemente La vida política La vida pública Contaminándonos De prácticas Tóxicas Inimaginables Hace apenas unos años Apelo en consecuencia A la conciencia colectiva De la sociedad española Una sociedad Que desde El acuerdo generoso Supo sobreponerse A las terribles Y profundas heridas Del peor De sus pasados Una sociedad Que consiguió Vencer De manera Ejemplar Todos los desafíos Demáticos Que sufrió Que superó Con éxito Una pandemia Que pese Al difícil Contexto geopolítico Que sufrimos Con guerras En Oriente Medio Y en Ucrania Vive Un muy buen Momento económico Y respira Paz social Una sociedad Que asombró Al mundo Por su aceptación Entusiasta De los derechos Y de las libertades Pasando de ser Un país oscuro A un referente Internacional De libertades Y de democracia De progreso Y de convivencia Hoy Pido a la sociedad Española Que volvamos A ser Ejemplo E inspiración Para un mundo Convulso Y herido Porque los males Que nos aquejan No son Ni mucho menos Exclusivos De España Forman parte De un movimiento Reactario mundial Que aspira A imponer Su agenda Regresiva Mediante La difamación Y la falsedad El odio Y la apelación A miedos Y amenazas Que no se corresponden Ni con la ciencia Ni con la racionalidad Mostremos al mundo Cómo se defiende A la democracia Pongamos fin A este fango De la única manera posible Mediante el rechazo Colectivo Sereno Democrático Más allá De las siglas Y de las ideologías Que yo me comprometo A liderar con firmeza Como presidente Del gobierno de España Gracias El universo es para mí un feo Lugar para olvidarte Me juego el todo por el todo al negro Prometí no volver a enredar Miento desde pequeño En carácter Lago con más arte Espíritu de los toreros Con el toro del andor Palabras como esto caras Capallas salvajes Arrasen las madrugadas Recuerdo cuando estábamos Un éxtasis Un éxtasis Un éxtasis Un recuerdo Cuando estábamos así Sigo tocado Y apagando Fuegos En ninguna parte Derribo todo el miedo Tan pequeño Pero me quino Me quino en el infierno Me quino en el infierno Y cada vez Muero un poco Ante Espíritu de los toreros Con la nociera delante Palabras como esto caras Caballos salvajes Entrando en las madrugadas Un recuerdo Cuando estábamos Un éxtasis Un éxtasis Un éxtasis Un éxtasis Un recuerdo Regresamos en Vive la mañana En Vive Radio Tras la comparecencia Institucional de Pedro Sánchez Que se queda Son las 11-12 minutos El es Leiva Pon la música A esta mañanita Viverradiozamora Viverradiozamora Arroba Gmail.com Hasta las 12 contigo Tenemos música Y tenemos que compartir Compañía Tú a un lado Y yo a otro Vive Radio Zamora En el 93.4 De tu FM Mira que bien se nos da Eso de estar juntos Todos los dos Esto de planar futuro Siempre acompañándonos Me queda bien aceptar Como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo Al final siempre quedan bien Analizándote a ti Te veo más loco que yo Que vienes solo a la guerra En contra de un gran batallón Pero me juego por ti De todo y de una sola vez Tanta emoción me impresiona Y estoy segura que esta vez Lo haré por ti Porque lo siento Porque tú me quedas Como loca al viento Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti Porque te creo Porque es tu mirada Del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma Y desde ahora podré Dar en este corazón Todos aquellos sucesos Que me pusieron de bajón Quise amar y aprender Que amor es una gran lección Y aquí me lanzo Y aquí me lanzo de nuevo En una sola dirección Lo haré por ti Porque lo siento Porque tú me llevas Como loca al viento Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti Porque te creo Porque es tu mirada Del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la. Paré por ti porque yo siento porque tú me leas como lo callento Y cuando me aveses siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Viverradiozamora.com Si quieres que suene alguna canción Desde este momento y hasta las doce Que es cuando me despido de ti Ya hemos escuchado la comparecencia en directo La comparecencia institucional de Pedro Sánchez Que finalmente se queda Hoy no tendremos el Vive la Gastronomía Ya para el próximo lunes Así que si quieres que suene alguna canción Pues ya lo sabes Lo haré por ti Paulina Rubio Viverradio Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Y de que cambié Que ahora te gustó bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó Tú no me haces falta Tengo todo Límpiate la baba Que se te cayó Por primera vez El truco te falló Cuando pudiste Tú no quisiste Y ahora que tú quieres No se va a poder Ahora me viste Te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Baby, ya volví, hello Yo sé que estoy más buena Deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena pero más mala Ahora me está llamando a mí me rebala Y ahora que estoy perdida como una bala Soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena pero más mala Ahora me está llamando a mí me rebala Y ahora que estoy perdida como una bala Yo sé peligrosa, nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Baja de la nube Que no eres Goku No llores, asume Que ya no estás tú En mi corazón Lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran Tú no llamas mi atención Baja de la nube Que no eres Goku No llores, asume Que ya no estás tú En mi corazón Lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran Tú no llamas mi atención Lola Indigo Tini y Belinda Se juntaron para este La niña de la escuela Son las 11.20 minutos Ya llegan correos Juan García Me pide Aitana A ver si te vale la siguiente ¿Vale? Gracias Tini y Belinda Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes Más me gusta No me importa ¿Para qué dirán? Si a ti no te asustan No me asustan Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asustan No me asustan Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van Aitana ya tiene nueva canción Con Yatra La escucharemos esta semana aquí Y de momento nos quedamos Con este Los Ángeles Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Otra 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 noche más Vive, vive, vive La vida Que me quiero Que me quiera Y termina la condena Me divierte Maybe tú eres el que me libera Y es que hoy es carnaval Yo estoy de aquí Y tú eres de allá Lo diré en inglés Y me entenderás I don't need honesty Baby, not like you love me Not like you love me Cover me in a dream I'll be yours I'll be your fantasy Who needs the honesty Baby, not like you love me Not like you love me Baby, at the end It becomes real It comes for me Oh, oh, oh For me Llego coco Con canela Perfumada Escapemos El que quiere Vengo a moto Soy una mami Y si hay un día Hoy es ese día Para hacer Y cambiar Oh, no ser Y disfrazar You're angel You're my vamp Tonight I don't need honesty Baby, not like you love me Not like you love me Cover me in a dream I'll be yours I'll be your fantasy Who needs the honesty Baby, not like you love me Not like you love me Baby, at the end It becomes real It comes for me Ay, dame esa Esa pulsera de flores Me la pondré Y la muñeca Cuando despierte Así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem Será mi tótem Lo sabe tú Nadie más I don't need honesty Baby, not like you love me Not like you love me Cover me in a dream I'll be yours Or fantasy Who needs the honesty Baby, not like you love me Not like you love me The end Comes real Enough of me I don't need honesty Baby, not like you love me Light like you love me Cover me in a dream I'll be yours Or fantasy Who needs the honesty Baby, not like you love me Light like you love me Baby, at the end It becomes real It comes for me Oh, oh, oh For real Baby, radio Baby, radio Ay Fancy D'igua Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hey, tere, 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 tere Yo Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy T'igua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después al viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Pasito a pasito, suave, suavecito Alcanzamos las once y media en este momento Con una programación especial en esta última hora de hoy Hoy es 29 de abril, Día Internacional de la Danza Te lo recuerdo Ahí tienes a Luis Fonsi ¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación Entra en AOVETradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional Con una subvención de 479.882,50 euros financiada al 100% por el FEADER Grupo Operativo AOVE tradicional Carlin Offi Market La cadena líder de papelería Suministro de oficina a los mejores precios Material escolar, informática, copistería, plastificación y encuadernaciones Cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles Servimos a domicilio Empresas y centros escolares Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso Carlin Offi Market Apertura con amplio horario para tu comodidad Estamos en Cortinas de San Miguel 6 Atención ayuntamientos, asociaciones culturales, bares, pubs, discotecas o si os vais a casar Atención novios Diego Duende ya está aquí El DJ y la disco móvil que estabas buscando Nos adaptamos a tu presupuesto Diferentes formatos desde el básico al camión Tráiler o mega tráiler escenario Pide los presupuestos sin compromiso en el teléfono 600-7176-77 O en el Instagram Arroba Diego Duende DJ Diego Duende ¡Alegría de vivir familia! ¡Alegría de vivir familia! ¡Alegría de vivir familia! ¡Alegría de vivir familia! ¡Alegría de vivir sana! ¡Alegría de vivir Elizizadana ¡Gracias! 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 Es el Día Internacional del Jazz Tendremos historia, libros y un montón de cosas Aquí en Vive la Mañana Lighthouse Family Esto se llama Haidt ¡Gracias! 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 Living on a Prayer Take my hand And we'll make it, I swear ¡Gracias! Living on a Prayer Living on a Prayer Y esta canción a mí me pone las pilas Y por eso te las pongo a ti A ver si nos venimos arriba Ya es menos lunes, son las 11.41 minutos, se llama Loneliness y son los Pet Shop Boys. ¡Suscríbete al canal! Los Pet Shop Boys Los Pet Shop Boys Los Pet Shop Boys De nada por subirte un poquito el ánimo, de nada para eso estamos. Los Pet Shop Boys El Loneliness de Pet Shop Boys da paso Al Losing My Religion de Rem, en 15 son las 12. Los Pet Shop Boys, ¡Suscríbete al canal! 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 That was just a dream That was just a dream That was just a dream That's me in the corner That's me in the spotlight ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 You're not Just like you're not You're not You're not You're not You're not You're not You're not